El gobierno municipal de Ciudad Fernández impidió el acceso al relleno sanitario intermunicipal de los camiones recolectores de basura de Río Verde, argumentando adeudos económicos de un millón de pesos del gobierno municipal hacia las arcas municipales de Ciudad Fernández. Ante la problemática y el caos que esto causa en el municipio más grande de la región media, el presidente municipal de Río Verde, Alejandro García Martínez, se trasladó al lugar y con el notario público, Ramiro Rocha, dieron fe de que el lugar estaba cerrado y resguardado por policías municipales fuertemente armados. Pues mira, nos acaban de informar que de manera arbitraria el presidente Ciudad Fernández ordenó a las personas que trabajan en el relleno sanitario el cierre exclusivamente a los camiones de Río Verde. En donde ahorita, a través de la fe que está dando el notario público, se nos dice que efectivamente solamente los de Ciudad Fernández pueden pasar, no los de Río Verde, en un relleno intermunicipal y está afectando la salud y a todo el pueblo de Río Verde, a pesar de que se ha tenido diálogo, de que se ha tenido plática, quiere él interponer beneficios particulares, inventar deudas que no existen e inclusive quedarse con el manejo, desconozco cuáles sean los motivos personales que tenga el presidente del relleno sanitario, de una manera que desconozco, pero ahora sí ya está afectando al pueblo de Río Verde y de ninguna manera voy a permitir que la gente de Río Verde salga perjudicada por maneras tan arbitrarias como lo está haciendo ahorita. La gente que tiene aquí no quiere ni siquiera dar una declaración, la gente, los policías que tienen que ir adentro resguardando armados, también no quieren dar ni su nombre ni su grado, creo que esto lo tiene que saber la gente. Tiene que saber que esto es como una dictadura, esto es algo que yo pensé que no existía, pero veo que existe y sobre todo en la mente de quien dio la orden. Alejandro García Martínez dijo que el proyecto del relleno, la gestión del recurso y la obra la hizo Río Verde. El proyecto de este relleno se hizo en Río Verde, los recursos se gestionaron en Río Verde y lo hizo el gobierno del estado. En todo el estado solamente dos proyectos se hicieron y uno de ellos fue el gestionado por Río Verde. Y ahora resulta que después de que lo hicimos, de que tenemos un relleno bien hecho, pues el señor lo cierra de manera arbitraria, sin pensar en los perjuicios que tiene la gente, en los perjuicios que va a recibir todo el pueblo de Río Verde. Dijo que se levantarán cargos legales en contra de Rafael Lara, ya que es prácticamente un despojo, pues las escrituras del terreno están a nombre del ayuntamiento de Río Verde. Lo que está procediendo ahorita es levantar todos los cargos que sean necesarios en cuanto a el problema de salud que vamos a tener, en cuanto a la vitalidad en que no nos dejan pasar en un lugar en donde inclusive el terreno está escriturado para el municipio de Río Verde, en donde el servicio se está viendo afectado. De por sí tenemos problemas con los camiones tan viejos que tenemos, ahora se va a ver afectados por caprichos de un presidente municipal que no nos deja entrar. Entonces, bueno, ¿qué quiere el presidente? Que le vayamos a tirar la basura ahí a su oficina. Nosotros tampoco actuamos de esa manera. Nosotros queremos actuar conforme a derecho y conforme a la ley, pero no sé cuánto vamos a aguantar, porque el pueblo de Río Verde también no está acostumbrado a verse con un pie en el pescueso, como lo quiere ver este señor. La administración del relleno sanitario se contemplaba un año y medio cada municipio, pero Ciudad Fernández simplemente se odeñó del lugar y no lo quiere entregar a Río Verde. Nos correspondía a nosotros es un año y medio antes de terminar esta administración, pero nunca nos lo ha querido entregar. El relleno sanitario tiene gastos y por eso se reparten un año y medio Fernández y un año y medio Río Verde. Bueno, este año y medio que nos tocaba a nosotros no nos lo dio y bueno, se cree que es por algún tipo de interés muy particular que está obteniendo de este lugar. Entonces, no lo podemos manejar, no nos lo ha dado, le hemos mandado escritos y no lo ha hecho. No sabemos ahora cuáles sean sus motivos.